y bueno muy bien y de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por bien gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues mira recordando lo que había comunicado garena en su página oficial pues tenemos esto no la llegada de este auto mclaren otros autos y en todo caso pues me imagino que forman parte de la próxima colaboración del día lunes y martes así que ojito a esos detalles pero todavía nada está dicho realmente pues es algo que el míster está investigando porque también había indicado que estarían llegando en próximos días así que tengo esta información para ti comparte este vídeo con tus amigos en este momento y entonces nos trasladamos a esta región como puedes ver pantalla en esta región pues acaba de llegar estas cositas de mclaren y tenemos en primer lugar esta nueva mochila de la colaboración de mclaren como ya mencionado es como una llanta no obviamente acelerador máximo ok pues un aspecto interesante tienes aquí pues detalles de todos los niveles para ellos llegó como un evento de recarga esperemos que también para latán llegue del mismo modo pero te comparto más detalles todos los niveles y también el efecto para que tengas la información comparte este vídeo con tus amigos para que también estén atentos de estas cosas ahora también tenemos este auto de mclaren neón cibernético atributos pues vean nada más llegó como evento de recarga 800 diamantes en general pero 300 el auto vamos a ver pues más detalles de qué se trata este auto nuevo auto esta nueva skin de esta colaboración ok tenemos el apartado de vehículos y encontramos esto no recuerda que los atributos de acuerdo a esta región pero me imagino que también estaría siendo parte a nivel global con estos atributos cualquier variante se informará pero tenemos nueva skin para este auto deportivo y entonces pues con esta skin de mclaren vamos a ver más detalles en entrenamiento y familia nos acercamos al momento de la verdad y entonces vamos a darle pues en manejar no terrible pero vean nada más este hermoso vehículo pues recuerda que eso aplica también para que estés en dúo así que no hay problema es lo mismo pero vaya con este aspecto de la colaboración de mclaren pero vamos a ver más detalles un momento pues voy a configurar esta cosa con la cámara libre ahora sí familia vean nada más terrible y por la parte no está épico esto no y eso pues que recién es uno de los primeros autos que acaba de llegar de mclaren a esta región después estarían llegando pues no dorado y entre otros pero pues este es el primero tienes aquí la información con el míster para que tengas en cuenta escucha el sonido también la velocidad que vamos a comprobar en estos momentos pero vaya esto estaría llegando en próximos días como ya dije a lo mejor va a ser parte de los próximos días lunes o martes de objeto de colaboración para nuestra región cualquier variante se informará a la brevedad pero quiero compartirte esta información no la velocidad y el sonido también pues increíble un diseño que la verdad al míster le agrada y recuerda que este auto pues seguir llegando pronto para nuestra región también es como saber en la caja de comentarios que piensas con respecto comparte este vídeo con tus amigos nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao